Asimismo, grupos sociales y populares advierten que continuarán su proceso de lucha en contra de la reforma fiscal, mientras las organizaciones sindicales demandan del gobierno medidas compensatorias para contrarrestar los efectos de la reforma fiscal. Mantenernos en movilización, en resistencia cívica, pacífica y ordenada hasta que las autoridades entiendan este reclamo. Solo queda un camino que es tomar las calles, usar todas las expresiones habidas y por haber de lucha popular, para que el gobierno tempede y entienda que ese paquetazo fiscal la población le va a contestar con la movilización popular. De manera que nosotros nos vamos a reunir, nos vamos a coordinar para dar una respuesta en el próximo día al gobierno. Las movilizaciones, las protestas no se detendrán porque el gobierno impuso abusivamente esta reforma fiscal. Para que no haya protestas, nosotros nos tienen que compensar entonces a los sectores de trabajadores y otros sectores con medida que esos sectores sientan que contribuyen a aliviar su situación. El Congreso concluyó el conocimiento de la reforma fiscal este jueves durante una sesión en la Cámara de Diputados.